Mather está aquí Necesitaré un barco más grande Solo un poquito más en el tiempo Este no es el sitio donde entrenaba Sí Nadie le va a decir nada al señor No le vas a decir nada Has estado vigilando a mi hijo Cada día Y cada noche Amorges lo quería así Gracias ¿Sabes? Tiene el apetito de un espartano Dímelo a mí Mather tiene muchas cosas que contarte Veo que tú también tienes cosas que contarme a mí ¿Quién eres? Yo soy Darío El hijo del rey persa Artajerges ¿Artajerges? ¿Conoces a mi padre? Sí, pero fue hace mucho tiempo Es un buen rey y un gran padre Persia progresa próspera y en paz Lo echo de menos Proteger Persia Ese es su legado Es la hora Un minuto más Debemos irnos ¿Qué vas a hacer? Artajerges tenía razón Soy fuego Y lo usaré como reclamo para la orden Si lo que quieren es encontrarme Sabraré en todo momento cómo hacerlo Pero nunca encontrarán ¿Y qué vas a hacer tú, Darío? La orden fue creada con un fin Si logro entender a nuestro enemigo Podré adelantarle a sus movimientos Protegeré al chico, Cassandra Seré el guardián del pidio Y de los que compartan su sangre Cuando llegue el día Cuando pregunte por su mater ¿Qué debo decirle? Dile que tuvo un amater y un pater Con unas vidas increíbles Que vieron cosas increíbles Y que la más increíble de todas fue él Su sonrisa Su alegría Verlo dormido en mis brazos Si un día se siente solo Falto de afecto Dile que se equivoca Dile que siempre lo han querido Y que siempre lo querrán ¿Me oyes? Te quiero y siempre lo haré Lucharás Y te hundirás Habrá veces que creas que no puedes Volver a levantarte Y no querrás hacerlo Pero te levantarás el pidio Porque eres fuerte Porque nuestra estirpe es fuerte Porque nos levantamos siempre Preguntarás por qué Aunque nunca me conocerás Escucha Tú eres mi hijo Y yo siempre Lucharé por ti Por ti Y por los que vengan después Ya me he ocupado de amor Y tengo su espada Pero no sirve para nada Está rota Y el metal es muy raro Tengo que buscar un herrero Ah Ah bueno Vale Eso no lo he visto venir Hostia Eso no lo he visto venir Entonces Casandra es la Nuestro hijo está bien Y tu padre Bueno, espérate Al único al que no pude No me dieron la oportunidad De despedirme Hay algunas cosas Que quiero traerte Esta vez volveré Ya lo verás Es la Tataratatarabuela ¿No? Técnicamente De Ay Dios Hostia Paula Pues te has perdido un momento Ay Paula Pues te has perdido un momento Ay Paula Pues te has perdido un momento ¿Qué? ¿Quieres? ¿Quieres que guarde El 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 minuto Más o menos Y lo vemos luego Y lo vemos luego Bueno a ver En lo del Servidor Te metiste Tu sola Hija mía Ay Dios Que Bueno vale Por esa animación final Ha merecido la pena Ok Te lo compro Ok 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 Vamos Tenemos una horita Para terminar el 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 DLC ¿No? Porque Vamos Imagino que esto es el final final Juego No me jodas No me Vamos Vamos Antes me encantaba Esta es la... Ahora... Oh, bueno, cara, arriba Aquí es donde... Oh ¿Era aquí? Oh, por favor Me raya que marque el agua Vale, ya me acuerdo Claro, aquí es donde lanzo El recuerdo de... De la... Ahí, exacto El amuleto de la suerte Eh... Vale Ahora vamos para acá Bueno, vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Vale. Claro, vamos a ir a todos los puntos donde estuvimos con atacas, ¿no? Ese es el resumen de esta misión, básicamente. Todos los momentos lentos. Sí, porque está marcado la zona que supongo que es donde se conocieron. Esta, que es la zona en la que le dice, básicamente, que está super mega ultra hiper encoñadísimo. Y tira su amuleto de la suerte. Diciendo que, básicamente, la verdadera suerte ha sido encontrarse. No lo hice así, pero no me acuerdo lo que hice. Básicamente, el resumen es eso. Es una ñoñada. Lo que no me acuerdo es esta. Ah, bueno, claro. Donde... Atacas simpático. Y el sitio donde encontramos al crío. Sin haber, bonito es. Cuando digo ñoñada, no me refiero en plan despectivo. Roleñe. Una ñoñada es. Ah, claro. Pero el original es la polla. Mola un montón. Por fin, texturas. No, no, no. ¡Esperando órdenes, comandante! ¡Hostia! ¡La que va corriendo así! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Ja, ja! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Falta que al apuñalar suene el... ...se suene el... ¡Siiing! ¡Pues lo voy a probar! ¡Prueba! ¡Prueba! ¡Pues lo voy a probar! ¡Prueba! ¿Viste lo de los asasin antiguos? Que cuando ibas a matar a alguien... ...sonaba un... ¡Chiiing! Que era en plan... ¡Es necesario! ¡No! No! No. 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 No ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 Yendo lejos Es que yo no me acuerdo Que yo me pasé el Valhalla cuando salió Y creo que salió ¿Cuándo salió? ¿En 2020? Pues me lo pasé en 2020 Pero el Valhalla es el único Que nunca me he rejugado Eantidas, mi orgulloso amigo ¿Qué te ha pasado esta vez? Los dioses no son justos con Eantidas He gastado toda mi riqueza En regalos para ti Que no me quejo, era lo justo Pero luego alguien me dijo que podía ganar una fortuna en Mesenia Y esos malakies Me vendieron a mí por una fortuna Me esclavizan y ahora ¿Apareces por aquí? ¿Te parece justo? No es culpa mía El responsable es tu orgullo Sí, Eantidas es orgulloso Nunca le deberé nada a nadie Pero ahora vas y me salvas otra vez ¿Por qué no dejas de hacerme estas cosas? No podía dejar que te pudrieses en esa jaula, Eantidas No podías dejarme al margen de tus heroicidades sin más ¿A que no? ¿Qué hago ahora, Cassandra? No tengo nada para saldar la deuda Eantidas Los griegos están en deuda con los dioses ¿Verdad? ¿Cómo no estarlo? Es imposible pagar los dones que nos conceden Soy orgulloso, Cassandra Pero no tanto Yo soy la mensajera de Zeus Casi una diosa ¿Qué? Eso es peor ¿Cómo te devuelvo el favor ahora? Como diosa, puedo perdonarte esa deuda, ¿no? Pues... Sí Supongo que puedes Me vendría bien tu ayuda en el barco Barnabás me odiará Pero al menos no te meterás en más líos Y tu deuda quedará saldada Yo, Eantidas Nunca estaré en deuda con nadie Salvo con un dios ¿Quién se resiste a un dios? Acepto Pues te veré en mi barco Mortal Ok Siempre sonaba el Zing Enfócida La verdad es que me renta más hacerlo así Vale A ver Voy a por A por algo Y vuelvo, ¿vale? En lo que vuelvo Pues pillamos un Un barco Y vamos rápido A todo lo que tenemos que ir ¡No! ¡Los! ¡Los! ¡ ¿Qué es lo que se hace? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!